Y allí nos vamos, ahí está, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. Si yo no hago una mariachi atrás, lo canto yo. Hacen una cosa. O sea, cántenle, tráigale a Capela que va a cantar ahora Capela. Así nos mariachis acá. Venga, venga, pase al medio, pase al medio, pase al medio, por favor, venga. Si usted se la quiere conquistar, va a generar un poquito el atril. Eh, no, está bien. Pero tiene espacio igual. Pero no había flores después. Si nos dejan, nos vamos a querer otra vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. No pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un ser rapido. Por eso, me tengo una... Me dedo a... Me dedo a... Me dedo a... Me dedo a... ¡Miscante, carajo! ¡Miscante! ¡Ey! ¡Goludo! ¡Me dedica todo! ¡Me dedes! ¡Me dedes ya! ¡Y de a ti! ¡Unito a los dos! ¡Sergida de Dios! ¡Será lo que soñamos! ¡Esta raíz! ¡Se llena! ¡Ay! ¡Me dedes! ¡Me dedes! ¡Me dedes! ¡Sergia! ¡Goludo! ¡Me dedes! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡J***! ¡Me dedes! ¡Si nos dejan! ¡Eso! ¡Es que te dangereis! ¡Que te dangereis! ¡Mendejo! ¡Es que te dangereis! ¡Si nos dejan la altura! Mirá, 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 qué boludo, tío. ¡Mirá esa cara, pimiento! ¡Mirá ojo, boludo! ¡Mirá todo, todo! ¡Al viento! Si te hubieras tirado en el ojo, no estaría bien. ¿No ves? Mirá eso. Yo creo que llegó el momento del pico. ¡No! ¡No! ¡Mira, y usted mira para otro lado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Llegale algo y... ...le pueda hacer eso de... ...que no podía decirlo para... ...que estamos pidiendo estar ahí. Tras de decir que no para... ¡Le dejó! Lo que le he hecho es que sí, 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 no. Bien, como un... Como un... Un coño, si me hubiese algo. ¡Está bien, boludo! ¡Pesa un huevo en el sombrero! No puedo escribir con palabras El que tenemos la frase Porque no es una frase ganadora Es más como un jugador de fútbol que dice No puedo escribir con palabras lo que le voy a dejar el maracanado Es más de fútbol Vamos a otra cosa Como otras palabras Toma tres Tengo enamorado Queremos toda la noche Me encanta Que no, que no gusta Que no, que no gusta Acá esta porquería Acá esta porquería Acá está porquería Acá está porquería Acá, Flores Estamos viendo, estamos viendo Estamos viendo Por nervios y por estar frente a gente muy Queda sorprendente La solita y la polina También, también También Bueno, nervios quiero Toma las flores Quiero estar acá al frente De tanta belleza Llegó el momento Se acabaron las palabras Déjame el micrófono Ahora se entrega de las flores Porque va a bailar Bueno, genial Bueno, bueno, bueno ¿Sí? ¿Sí? ¡Come de la boca! ¡Madre, mille periódor! ¡Pero, perdón! ¿Qué? ¿Eh? Yo me preparo Aquí hay un beso Todo nuevo Ella dice Está dormido ¿Vos, Piquito? No, está dormido La cosa es que los nervios Los nervios Los nervios le están jugando La mala pasada Bueno, haga una cosa La me bailar Se inspira Se quedás como nervioso Lo acompaño Lo acompaño, Peque Véngale las flores ¡Pique, le vuelven las flores! ¡Madre! ¡Arriba! Bueno, muy bien Bueno, Peque Lo voy a correr como un perro Bueno, y ahora Quiero decirlo O sea, para... ¡Gracias! ¡Ah, muy bien, señor! Ahí va, me gusta ¡Un bonito Peque! ¡Ahí está! Se puso nervio Se puso tenso Se puso nervioso ¡Qué raro! ¡Señores, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el señor! ¡Cuidate un baño! ¡Vamos a bailar con el señor! ¡Vamos a bailar con el señor! ¡Sí! ¡Cuidate un baño! ¡Juerda que debí de venir! ¡Noblet! ¡Y Orizca Darlington! ¡Ñegurda que igual! ¡ пойдimos 10 años! ¡Pues estamos venusias! Un baño de regiéramos ¡Puño, me da mucho buen! ¡Dale, adentro, me da mucho! Y por favor ¡Noblez! ¡Esto que noieza! ¡Esto que nouce! ¡Noblez se viene! ¡Primer Atacho de esta noche! ¡Presentado por Noblez! Música, maestro, vamos Mirá como vale la peticia, el objeto que tiene Si, si